¡Hola pantanitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Hoy es domingo de echar flojera, pero también es día de contar sus experiencias paranormales como cada domingo. Así que creo que este es uno de los videos más largos que hago durante la semana. Generalmente duran de 15 a 20 o más minutos. Así que pónganse a gusto para ver este video. Pónganme de fondo si es que están haciendo tarea, dibujando, trabajando, lo que sea. Pero si lo hacen, etiquetenme en Instagram para verlos, porque soy una chismosa, para ver lo que hacen mientras están viendo mis videos. Aquí van a estar apareciendo mis redes, cómo me pueden encontrar en esas cuatro, que son las únicas que manejo. Y bueno, les quiero comentar que últimamente estoy subiendo videos cortos, pero largos, o sea, como de tres minutos a mi Facebook. Entonces también me pueden seguir por ahí. O sea, ahora sí que en cada red publico como temas diferentes, pero todo relacionado a lo paranormal, ya que a veces hay temas muy cortitos que simplemente subo a otras plataformas, no nada más aquí. Pero aquí son los videos más largos. Entonces, bueno, por ahí me pueden seguir. Y antes de comenzar, recuerden suscribirse para que se parte de la familia Fantasmita. Y para que cada que suba video, pues YouTube te notifique y puedas venir a verlo. Porque recuerden que contesto y doy corazoncito a los primeros comentarios que lleguen en cada video que subo. Así que bueno, el mail para que ustedes me manden su historia, si no me las envían, está en la cajita de descripción. Y eso es todo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la primera historia del día de hoy. Y pues nada, ahora sí que adelante con este video. Ok, este primer video, no, esta primera historia es de Toby. Muy bien. Toby comenta que desde pequeño siempre le ha gustado como este tema de lo paranormal. O sea, como que a lo mejor sin tener mucha conciencia de lo que era, siempre se ha sentido atraído con este tipo de temas. Y además es que también tuvo ahí ciertas cosas. Yo pienso sinceramente que cuando desde pequeño te llama este tema, desde pequeño estás relacionado como que es por algo. O sea, no porque nada más un día se te ocurrió, sino porque inconscientemente como que tú sabes que hay energías a tu alrededor o te va a pasar algo o te está pasando que a lo mejor ni te diste cuenta. Pero bueno, como que si te late el tema es por algo. Entonces, bueno, él desde pequeño le gustaba este tema. Pero ahora comenta que cuando tenía unos 7 u 8 años, o sea, niño, pero ya no tan tan pequeño, ¿saben? Sus padres le contaban, bueno, sus papás pues, le contaban que él hablaba mucho, bueno, solo en una casita de juguete que tenía. O sea, ahí pasaba mucho tiempo en esa casita, se reía y demás. Ahora, él decía que hablaba, o sea, Toby, decía que hablaba con una, con un señor grande, es decir, ya grande de edad, que tenía el pelo blanco y específicamente una camisa blanca con chaleco de cuadros. Ahora, decía también Toby que esta, o sea, que esta persona que veía este señor era su papi, pero él le llamaba mami a lo que, a su abuela, ¿saben? Entonces, bueno, ellos creían que cuando se refería con papi es que realmente estaba hablando con su abuelo, que ya había fallecido, incluso Toby nunca lo conoció. Y, pues, ellos como que estaban así de que, bueno, es raro, pero pues, o sea, creo que están más tranquilos sabiendo que a lo mejor sí está viendo a lo que es su abuelo. Pero aquí lo curioso es que Toby jamás, jamás, jamás vio una foto, les digo, ni siquiera lo conoció en persona, pero ni siquiera vio una foto de lo que era su abuelo fallecido, ¿saben? O sea, y toda la descripción que daba era exactamente lo que era su abuelo y, bueno, que le dijera papi cuando le decía mami a su abuela, pues, tendría como un poco de sentido. Sí existían fotos del abuelo, pero él nunca las vio porque su abuela las tenía como guardadas en una biblioteca, o sea, entre libros y así como que, pues, no, nunca, nunca alcanzó a ver lo que era su abuelo. Muy bien, entonces, ¿cómo iba a saber Toby que era su abuelo si nunca lo había visto, si nunca lo había conocido, ¿saben? Pero bueno, entonces, como les digo, pasaba mucho tiempo en esta casita, se escuchaba que se reía, que hablaba, bla, bla, bla. Entonces, hubo un momento donde los papás de Toby también sintieron como miedo de verlo y de, pues, escuchar como la interacción que tenía, porque Toby empezó a decir que también hablaba con una mujer, o sea, una chica, pues, que tenía pelo negro, una bata, estaba muy pálida, y esta chica le decía a Toby que ella vivía abajo de la tierra, o sea, como si estuviera enterrada. Ay, no, qué terror, yo también me daría miedo si mi hijo me diría eso. Entonces, decía, no, pues, es que estaba hablando con esta chica que tenía el pelo, con una bata, y, pues, estaba enterrada. Dice que vivía abajo de la tierra, qué terror. Toby no tiene muchísimos recuerdos de su infancia, ¿verdad? Pero toda su familia se acuerda perfecto de eso. Y también tenían una mesa, así como en el comedor, y Toby se metía abajo de la mesa y también hablaba muchísimo. Ahora, tenía un sueño extraño, pero muy seguido, donde decía que se metía abajo de esa mesa en donde platicaba con alguien, pero que se metía con su perrita, ¿no? O sea, ande cuenta, como si la trajera cargada, se metía abajo de la mesa para platicar con ese alien que encontraba abajo de la mesa. O sea, pero cuando en este sueño que tenía, se metía y ahí abajo veía a otra perrita. ¿Saben? O sea, como a su mismo perro que ella, o sea, que él tenía cargado, se metía y veía que era otra. Entonces, era así como que, ok, tengo dos. O sea, era un sueño muy, muy extraño, que le causaba una sensación rara. O sea, siempre que se despertaba era como, esto no es muy normal que digamos. Toby crece, ya tiene una hermana pequeña, pero pues no duerme con él ni nada. Simplemente ahí está y él duerme con su puerta abierta. Porque, bueno, aparte de que así le gusta, dice que tiene dos perros y un gato. El gato dice que jamás se mete a su cuarto. O sea, bueno, muy rara ocasión. Siempre está o en la demás casa o en el cuarto de sus papás. Cosa rara, porque recuerden que yo en alguna ocasión les platiqué que Fígaro cuando era chiquito e incluso Millie, el gato y la perrita de aquí de esta casa, cuando se metían a este cuarto, o sea, pasaban, esta es la puerta de la entrada. En cuanto pasaban a este piso, a este cuarto, se asustaban muchísimo y salían huyendo a esconderse abajo de los muebles, incluso acá atrás de este mueble que tengo aquí. Se metían y ahí se quedaban así bien asustados muchas veces. Entonces, los gatos saben cosas y presienten y sienten y todo, y saben. Entonces, que no se metiera a su cuarto era así como, pues, extraño. Pero bueno, como les dije, dormía Toby con la puerta abierta. Entonces, muchas veces en la noche sentía como si se hundiera la cama, pero él pensaba, pues, es el gato, ¿no? Pero, o así, ah, también sentía que le jalaban las sábanas o cosas así. Entonces decía, pues, es el gato, es el gato. Entonces, se despertaba y, pues, se paraba de su cama esperando ver al gato o a los perros y nunca estaban ahí, nunca, nunca, nunca. O sea, no escuchaba como patitas o algo así o de que, bueno, estuvieran acostados. No, jamás. O sea, los perros tampoco se metían a su cuarto. En su casa le pasaban también muchas cosas. O sea, que se escuchaba que se rompían cosas como en la cocina, pasos de que alguien andaba caminando por la cocina, por la sala, que movían cosas. Toda la familia escuchaba esto. Cuando se metían a bañar, veían como una sombra ahí entre la cortina, como si los estuvieran viendo en lo que ellos ya saben de que están poniendo el agua o esperando que salga caliente o cosas así. Podían ver como una sombra los estaba viendo de ahí. O sea, eran ya muchas cosas las que estaban ocurriendo en su casa. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que él no tiene mucha memoria de lo que es su infancia? Curiosamente, sí tiene un nombre que es Jack. O sea, ¿se acuerdan mucho de ese nombre de Jack? Y tenía memorias como de alguien, pero no sabía quién era. Entonces, en una ocasión, dice que trató de comunicarse con el mundo espiritual. No comenta como con qué, con qué herramienta trató de comunicarse. No sé si sea la Ouija, no sé si sea qué. Lo cual a lo mejor tiene que ver, pero dice que funcionó. O sea, que sí se pudo comunicar, pero que preguntaba Jack, Jack. O sea, ¿quién es Jack? Y no solo era el nombre, sino que acompañado con el nombre, le traía un sentimiento de mucha nostalgia. Como casi, como si supiera que le hubiera pasado algo malo y le daban como ganas de llorar. Entonces, le daba más suspenso este nombre, porque era así de que, a ver, ¿quién es Jack? ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que ver conmigo? ¿Por qué me acuerdo y por qué siento esto cada que me acuerdo de él? Cuando no conoce ninguna persona que sea mi Jack. No sé si a lo mejor era un recuerdo como de otra vida o no sé. Pero, desde que hizo esa conexión con el mundo espiritual, dice que las cosas empeoraron un poco. Porque ahora se siente constantemente cansado, como con el ambiente muy pesado, le suceden cosas paranormales cada vez más fuertes en su casa. Este tipo de cosas sí le están dando miedo. O sea, a pesar de que toda su vida como que estuvo acostumbrado a escuchar, a ver sombras, esto que el otro, no le ocasionaba mucho miedo. Pero esta sensación que tiene sí que le causa miedo. Desconozco si toda su familia a lo mejor tenga algún tipo de habilidad. No sé, porque comenta que hace dos años su tía le dijo te va a ocurrir algo que te va a dar miedo. No te diré cuándo ni dónde, pero te vas a asustar y lo vas a lamentar. Y dice, efectivamente, sí lamento que esto me esté pasando, pero no sabe si se lo decía porque ya sabía que iba a tratar de comunicarse con el mundo espiritual o qué. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién será eso de Jack? Que les digo, yo a lo mejor puedo decir de que es alguien, pues sí, como que tuvo relación con él en vidas pasadas a lo mejor, porque era lo que yo les comentaba. A veces yo sueño que conozco gente que leo idiomas, que escucho otros idiomas y los entiendo perfecto, pero nunca he visto ese idioma, nunca he visto a esas personas. Entonces, pues puede ser algún recuerdo así como de otra vida. ¿Ustedes qué opinan? Vámonos con la segunda historia que va a ser anónima. Esta historia la leí y se los voy a contar porque me recuerda mucho a lo que fue la historia de mi hermana de cuando era chica. Como les dije, esta historia va a ser anónima, pero es un chico. Entonces, bueno, él comenta que desde que era un bebé, su familia, bueno, bebé, niño, chiquito, su familia se dio cuenta que él tenía algún tipo de sensibilidad con otros seres, con el mundo paranormal. Igual que mi hermana. También desde que era chiquita nos dimos cuenta que ella podía ver y que pues estaban como más encima de ella, ¿saben? O sea, le pasaban muchas cosas y así cuando ella solamente era un bebé. Entonces, de algún modo eso también le pasó a él. Desde que era chico se dieron cuenta, ok, hay algo con él. Bueno, entonces dice que desde que era muy chico, O sea, que se acuerda desde que tenía unos cinco años en adelante. O sea, es imposible como que uno se acuerde cosas de cuando era bebé. A pesar de que dice de que todo inicia cuando fue su nacimiento, ¿verdad? Que sus papás y todos a su alrededor, adultos, pues se dieron cuenta de esto y demás. Pero él se acuerda a partir de los cinco años porque tenía un comportamiento. Por ejemplo, dice que lloraba todos los días porque veía gente, sombras, escuchaba que me hablaban, tenía pesadillas y amanecía con rasguños en mis piernas y espalda. Incluso le pasó algo parecido a mi hermana porque dice que cuando era bebé, su mamá lo deja envuelto en una sabanita y con como un juguetito así, pues muy cerca. Mientras ella salió por algo del cuarto donde lo tenían porque lo dejó en la cama, regresa y el bebé, o sea, él estaba en el piso. Así como si alguien lo hubiera levantado y lo hubiera puesto en el piso. O sea, no estaba llorando, no se había caído, no nada. Como si alguien lo hubiera levantado y lo hubiera puesto en el piso e incluso tenía el juguetito que tenía cerca en la cama, pero ahora en el piso. Esto iba como de mal en peor, se iba siguiendo más intenso, más intenso y pues están de acuerdo que era un niño chiquito. Entonces su mamá llamó a un cura para que le hiciera una curación a su casa. No cuenta como detalles de cómo estuvo ni nada, pero que sí se acalmaron un poco las cosas. Ahora, cuenta una anécdota de cuando tenía 15 años. O sea, a pesar de que cuenta de que sí se calmaron las cosas, me imagino que por cosas se refiere a que a lo mejor ya no lo movían tanto de lugar o ya no amanecía rasguñado. O demás, porque pues de cuando pasó esto ya habían pasado 10 años de cuando hicieron la curación, ¿verdad? O sea, pero dice que él ya estaba de todos modos muy acostumbrado a ver sombras, que las veía de día y de noche, que escuchaba voces, escuchaba que le hablaban. O sea, eso era como pues parte de normal, ¿no? O sea, ya estaba bien acostumbrado. Pero esas sombras que veía, que eran como amorfas, o sea, podías ver así, pero no veías bien bien una silueta definida, se empezaron a tornar como si fueran mujeres, ¿ok? Entonces ya le veía cuerpo de mujer como vestimenta de mujer, todo de mujer, pero simplemente no les veía la cara. Nada más sabía que eran mujeres como por el cuerpo, pero la cara no, nunca pudo distinguir alguna facción. Es decir, no veía su cara, o sea, no era como, ah, bueno, te reconozco, a lo mejor eres mi tía que falleció. No, no veía facciones. También empezó a notar, o sea, tenía un tío, y ese tío, cuando iba a su casa o así, estas sombras como que se ponían a llorar cuando el tío estaba cerca. No era como que hubiera tenido una mala experiencia con el tío, nada, o sea, de ningún modo, pero estas sombras como que se ponían a llorar cuando estaba cerca. A pesar de que no veía sus rostros, se daba cuenta de que estaban llorando, como no sé, pero pues se daba cuenta, no sé si a lo mejor hacían como así o algo así. O a lo mejor sí podía ver como que la figura de la cara, más no facciones, pero bueno, se podía ver como que estaba llorando. Pero hubo un momento donde su tío desapareció, ¿ok? Por razones, y nunca más apareció su tío. Y curiosamente, el día que desaparece el tío y que no regresa, estos seres también se van, o sea, estas mujeres sombras que veía también se van y ya no regresaron, igual que su tío. Entonces, su tío habrá tenido algo que ver, su tío era el que tenía algo pegado a él, su tío, no tengo idea, pero el caso es que se va el tío y se van estas sombras que él vio durante años. Y también tiene sueños muy extraños. Cuando lo leí, yo dije, ah, pues estuvo como en un backroom, pero él dice que buscó imágenes más o menos de lo que él había soñado y que sí se parece mucho a los backrooms que todos conocemos, ¿no? El básico de como oficinas, como un pasillo enorme lleno de puertas y de pasillos y bla, 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 amarillo con alfombra, bla, bla, bla. Ya saben, esa típica imagen, me de todos modos les voy a poner aquí. Dicen que sí era algo parecido, pero acá no había puertas, sino que había túneles que se conectaban unos con otros y que además sentía que tenía que caminar como muy, muy así despacito, con mucho cuidado, porque el piso sentía que se iba a romper. Y al mismo tiempo sentía que estaba ahí, pero como que no estaba ahí y sentía que algo lo estaba siguiendo, pero volteaba y no veía nada, por lo cual nada más dijo, ok, como que tomó conciencia de que era un sueño. Y lo que hizo, la decisión que tomó conscientemente en su sueño fue sentarse y pues esperar así de que, bueno, pues a ver a qué hora despierto o lo que sea. Entonces estaba dormido, pero no estaba dormido porque estaba muy consciente y se despertó consciente de lo que estaba soñando. Esos sueños son muy raros. Cuando estás soñando cosas y que tú sabes que es un sueño, yo hasta me he puesto a pensar en algunos sueños así como despiértate María José, despiértate, despiértate, es un sueño. Porque estoy consciente que estoy soñando, pero no me puedo despertar y con mucho, mucho trabajo es como me cuesta mucho tiempo abrir los ojos y ya fue como, ay ya por fin corté el sueño. Es muy raro, ¿no? Cuando estás consciente, pero inconsciente, no sé, ¿les ha pasado algo parecido? Ok, y esta es la tercera historia. Hace mucho que no teníamos historias como de brujerías. Y por la naturaleza del mensaje, no me especifica si puedo decir su nombre o no, pero yo creo que por la naturaleza del mensaje lo voy a dejar en que es anónima, ¿ok? Es una chica, pero les digo, se me hace que no voy a decir su nombre, por si acaso, porque como que esto no está resuelto todavía. Pero nos cuenta sobre una brujería familiar. No sé por qué la mayoría de los casos viene de gente cercana o familia a las brujerías, este... Por alguna razón, algunas personas son muy envidiosas, pero bueno, entonces dice que justamente vio una historia que yo conté que es muy familiar, bueno, muy... O sea, muy parecida, perdón, a lo que le pasó a ella. Dice que en el país donde vive, no especifica cuál, es muy común que la familia viva muy cerca, ¿ok? O sea, hermanos, padres, hijos viven al lado, o así en casas continuas o cosas así, porque dice que en su caso, su familia vive justo al lado del hermano de su papá, es decir, su tío, su esposa y sus hijos. Pues tenían una relación normal, pero años atrás, sus primos hostigaban mucho a su hermana para que les prestara juguetes, para que les prestara esto que lo otro, ¿no? Pero su hermana, como para no entrar mucho en detalles, sí se los prestaba, pero nunca se los devolvían, o sea, se los quedaban allá y todo. Entonces, ya después de cierto tiempo de ver que no les regresaban las cosas y de que, pues, o sea, se los pedía a su hermana y pues decían, ah, no, quién sabe. Ya iban sus papás a pedirle a sus tíos, o sea, al hermano de su papá, oye, ¿me puedes regresar los juguetes de mi hija? Porque, pues, son de ella, y sus tíos siempre les decían que, pues, que no, que ahí no estaban y, pues, que no, que a lo mejor los había perdido cuando específicamente la hermana solo se había prestado, porque ya estaban hostigues y hostigues de que préstamos, los préstamos, los préstamos, entonces ahí está. Y para no entrar como mucho en detalles con la misma familia, pues decían así, de que, bueno, así déjalo, luego te compramos otros, no pasa nada. Y así que están de acuerdo que, ok, pero de todos modos está mal, como por qué se van a quedar con cosas que no son suyas, a pesar de que sean, pues, tus primos, ¿no? Total. Tiempo después, no sé cuánto tiempo, a lo mejor años, la vecina de enfrente de ellos, que ella sí no era su familiar, les empieza a decir a sus papás y a ella y a su hermana de que, oye, es que he estado viendo como, pues, su pariente, es decir, la esposa de su tío, les avienta como agua a su casa y a veces veo como que le echa sal al agua y la avienta ahí a su casa. O también nada más así como sal, la pura sal. Además de eso, le llamaba la atención a la vecina porque la señora también como que rezaba en voz baja, bueno, rezaba, o sea, como que decía palabras en voz baja que parecía que estaba rezando, pero evidentemente, pues, a lo mejor no estaba rezando. Dice que lo dejaron pasar porque la verdad es que eran como muy escépticos en este tema, era así como que, pues, que puede pasar, ¿saben? O sea, pues, que tire agua y que reze, pues, de todos modos, ¿qué? Sin embargo, después del agua empezó a aparecer como un charquito de sangre ahí, pues, en lo que era ya la banqueta de su casa, cerca, pues, de la entrada a su casa. O sea, cuando lo vieron era así como, pues, a lo mejor ya saben, un animal herido o dice incluso que, así me pone tal cual, o sea, una persona como que lo habían acuchillado de alguna manera. Dice que, dice, perdón, pero en el país donde vivo es muy normal eso. Entonces dice que no limpiaban inmediatamente porque todos trabajaban. Es decir, todos salían al mismo tiempo y veían, pero pues cada quien se iba a su trabajo. Entonces como que ahí dejaban y después ya limpiaban. Pero al momento que llegaron, o sea, de que, ok, ya todos salen de trabajar y llegan, se dan cuenta que el charco este de sangre que les digo ahora también tenía como hojas ahí encima. O sea, estratégicamente puestas encima del charco. Y ahí fue cuando, ok, ya lo quitaron, no supieron reconocer, pues, las hojitas que había ahí ni nada. Después de ese día que apareció la sangre, ahora sí las cosas se pusieron más intensas. Se empezaron a escuchar sonidos dentro del clóset de ella, de la chica que manda la historia. En la cocina también y que sus mascotas se pusieron como muy alerta cuando eran súper tranquilos. Estaban alerta y sobre todo por las noches. Alerta y nerviosos, cosa que antes pues no hacían. Ahora, una de las cosas más fuertes es que parece ser que todos los familiares de ellos, de la familia de la chica, se empezaron a alejar. Porque dice que incluso después de, o sea, un día después de que pasó ese del charco de sangre, su novio la termina. Así, de la nada. Ellos no sabían como que a quién decirle. Entonces lo que optaron fue contarle a su abuela paterna. Es decir, también mamá del tío de la esposa esta que estaba aventando cosas. Y su abuela lo único que hizo fue como correrlos de su casa y nunca más les volvió a hablar. O sea, como que eso que hicieron hizo que todas las personas se les alejaren. Y crean que eso es algo muy, muy común en este tipo de trabajos. Y dejen ustedes, nada más se les alejaron. Como que se pusieron en su contra. Total. Como les comenté, ellos eran muy escépticos. Pero al ver como que una cosa y luego la otra, 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 tan seguido. Ya decidieron ir con un santero. Y ahí les dijeron, ¿saben qué? Si una persona así, 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 así. O sea, descripción física. Ya se está haciendo un trabajo. Y la descripción encajaba perfectamente con la tía. Con la esposa del tío. Entonces, no dice algo así como de que bueno, ya estamos haciendo una limpia o lo que sea. Lo que la gente siempre comenta en este tipo de casos es, múdense de casa. No es tan fácil. A lo mejor económicamente no se pueden mover. Y aparte es su casa. ¿Por qué se tendrían que ir si las malas acciones son de la otra persona? Entonces, no comenta así como de que bueno, ya nos mudamos. No. De que bueno, ya estamos como para quitarnos una limpia o lo que sea. Tampoco lo comenta. Pero dice que se están enterando cada vez más de que muchas vecinas le dicen. Es que nosotros vemos que les tiran cosas a su casa. O sea, toda la familia de los tíos les tira cosas en su casa. ¿Cómo para qué? O sea, entre basura, papeles, hojas. O sea, yo no sé si para, a lo mejor, amarrar bien el trabajo o no. ¿Ustedes qué opinan de todo este caso? La verdad que las cosas, todas las historias que son como de brujería, siempre tienen como no creo o sí creo totalmente. Yo sinceramente sí creo, pero díganme en los comentarios si les ha pasado algo parecido. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado estas historias. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente. Recuerden estar pendientes porque subo cuatro videos a la semana. Este fue el cuarto de esta semana, así que tienen otros tres adelante. O más bien atrás que subí en el transcurso de esta semana. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye.